Los tiempos han cambiado y algunas cosas con él, como por ejemplo la manera de prestar el servicio militar, razón por la cual desde el distrito número 33 en el Socorro, se invita a los jóvenes a animarse, acercarse a la unidad y pedir información para ser parte del Ejército Nacional de Colombia. Que iniciamos la incorporación para este año 2023, la cual se llevará a cabo desde el 01 hasta el 25 de febrero, asimismo invitamos a todos los ciudadanos y población circunvecina de los municipios que hagan parte de nuestro glorioso Ejército Nacional, a los jóvenes que incluyan en su proyecto de vida la carrera militar. El ingreso a la institución está rodeado de ciertas garantías y beneficios que hacen atractiva la prestación del servicio militar. Los beneficios que obtiene el ciudadano al ingresar a nuestra institución es gozar de un sueldo que equivale al 50% de un salario mínimo legal mensual vigente, el cual está en 650 mil pesos, asimismo gozará de beneficios de salud, manutención y alimentación. De igual manera le sirve o le ayudará a proyectar su carrera militar si él desea seguir como soldado profesional, suboficial u oficial en nuestra institución. Ya son 70 jóvenes que han aceptado el llamado para conformar el primer contingente de este año. Las inscripciones iniciaron desde el 1 de febrero y se espera que antes del 25 de este mes esté completo el cupo que conformará el primer grupo de soldados 2024.